Hemos visto cómo se hacían divisiones cuando había decimales en el dividendo. Ahora vamos a ver también qué hacemos si hay decimales en el divisor. Si hay decimales en el divisor no podemos hacer la división hasta que no lo arreglemos. Tenemos que hacer que desaparezcan los decimales del divisor. ¿Cómo hago que desaparezcan esos decimales? Pues bien, ¿por qué número tendría yo que multiplicar este número de aquí y este número decimal para que desaparezcan los decimales? ¿Os acordáis? Para que la coma se mueva un ladito hacia la derecha, de aquí a aquí y que desaparezca, acordaros que el otro día decíamos que lo que hacíamos era multiplicarlo en este caso por 10. De esta manera multiplicar por 10 se corre la coma un puesto hacia la derecha y quedaría 23 y desaparecería la coma. Pues listo, eso es lo que vamos a hacer. Hacemos eso y así ya aquí dentro en el divisor solamente tenemos un número sin decimales. Pero claro, lo que le hagamos al divisor tenemos que hacer solo a su hermano el dividendo. ¿Vale? No imaginamos que son como hermanos y lo que le hagamos a uno hay que hacérselo también al otro. Bueno, pues aquí hemos multiplicado por 10, este cogemos y también lo multiplicamos por 10. 52,32 por 10. ¿Y cómo quedaría? Pues quedaría, se correría la coma un puesto hacia la derecha, por lo cual quedaría 523,2. Bien, pues lo ponemos el nuevo dividendo en su sitio. 523,2. ¿Qué ocurre ahora? Pues simplemente que ya no tengo decimales en el divisor, solamente en el dividendo. No pasa nada. Ya hemos aprendido cómo se hacían las divisiones con decimales en el dividendo. Se hacía de manera normal dos cifras, cojo aquí dos cifras. Y digo 52 entre 23. ¿Recordáis? Tapamos aquí para saberlo. 5 entre 2, a 2. 2 por 3, 6. Hasta 12, 6. Me llevo 1. 2 por 2, 4. Y 1, 5. Hasta 5, 0. Bajo el 3. 63 entre 23. Va a ser también a 2. 2 por 3, 6. Hasta 13, 7. Me llevo 1. 2 por 2, 4. Y 1, 5. 5 hasta 6, 1. Bien, acordaros. Ahora voy a bajar este número. En el momento que bajo este número, acordaros como dijimos, como está después de la coma, pongo coma en el cociente. Y bajo el número. Bien, 172 entre 23. Acordaros, tapamos la última cifra. Y en este caso, a 7. 7 por 3, 21. Hasta 22, 1. Me llevo 2. 7 por 2, 14. Y 2, 16. Hasta 17, 1. Bien, ya no tengo más cifras. Ya he terminado. Pero si quiero, puedo sacar un decimal 2. Un decimal más, perdón. Pues para sacar un decimal más, como dijimos ayer, ¿qué hacemos? Nos imaginamos que aquí hay un 0 y lo bajamos. Y sigo con la división. 110 entre 23. Acordaros, tapamos aquí para ver a cuánto. En este caso, a 5 nos vamos a pasar al final. Vamos a poner a 4. 4 por 3, 12. Hasta 20, 8. Me llevo 2. 4 por 2, 8. 4 por 2, 8. Y 2 que me llevo, 10. Hasta 11, 1. Bien, como no queda 0, si no sobra 0, si quiero, puedo volverle a poner otro 0. Y sigo haciendo más decimales. Pero con dos decimales, normalmente, es suficiente. Por lo cual, esto es el cociente. El resto. Y lista. Terminada la división.